Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. En una actitud de apertura, la presidencia del Congreso Nacional con su titular Mauricio Oliva al Frente convocó a los partidos al diálogo para impulsar un proceso de reforma electoral. El ambiente es proclive para que en ese poder del Estado se den algunos resultados alentadores pese a la crispación de días anteriores caracterizado por un dime que te diré entre las fuerzas políticas en contienda. El llamado a la mesa de negociaciones fue un paso obligado ante el bloque opositor que rechaza aprobar la ley de financiamiento de campañas y partidos políticos y validar el reglamento de la cuestionada reelección presidencial. La regulación del financiamiento a procesos políticos nace a iniciativa de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, ente que caracteriza a la corrupción como yerro original de los políticos en campañas electorales. A través de varias fuentes trascendió que el coloquio por cambios electorales será dirigido por el presidente del Poder Legislativo, que de forma individual se reunirá con jefes de bancada y diputados representados en esa rama del Estado. Según la agenda, este evento inició el martes cuando Oliva se encontró con parlamentarios nacionalistas y los del Partido Liberal. Luego de la jornada del presidente del Legislativo, se reunirá con sus pares del Partido Anticorrupción y luego con los de Unificación Democrática. Para este miércoles están previstas reuniones con el liderazgo de Libertad y Refundación y con diputados de otros entes políticos. Previo a este ciclo de acercamiento, el titular del Legislativo llamó a la oposición a mostrar disposición, a ceder y no tan solo a plantear exigencias. El foco de discordia se muestra cuando Libre, Liberal, Spak y El Pino o SD argüllen que apoyan regularizar el financiamiento electoral a cambio de que se apruebe la segunda vuelta electoral y se nombre a sus magistrados en el Tribunal Supremo. Doris Gutiérrez del Pino SD reafirmó que su partido va por la segunda vuelta electoral, voto electrónico, integrar nuevas fuerzas al órgano electoral y Registro Nacional de las Personas. Además, abogó por la correcta transmisión de datos desde mesas electorales y la ciudadanización de dicho mecanismo. José Alfredo Saavedra, parlamentario liberal y titular de la Comisión de Asuntos Electorales, aseveró que ellos son congruentes con lo que plantea El Pino. El liberalismo busca concretar enmiendas porque son democráticas y permitirán un proceso electoral confiable a Cotosa Avedra. Al respecto, el Partido Nacional busca que se apruebe reglamentar la reelección en base a una iniciativa ciudadana, como la propuesta de mayor importancia, señaló el diputado Renan Inestrosa. Otros temas en agenda del nacionalismo es elegir diputados por distrito, ciudadanizar mesas electorales y reducir el número de diputados. En tanto libre, se muestra inamovible en temas de interés del nacionalismo, por lo que despunta en el horizonte posibles desacuerdos y pocos resultados de esas negociaciones. La nota introductoria fue presentada gracias a la Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Recuerden, nos pueden sintonizar también por Radiovisión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en la zona central del país en la 93.5 y en el litoral atlántico en la 100.5. También nos pueden ver por Centroamérica TV en los Estados Unidos y nos pueden seguir por nuestra señal de Facebook. Hoy vamos a hablar del diálogo legislativo, las reformas electorales. Está conmigo la presidenta del Comité Central del Partido Nacional y primer vicepresidente del Congreso Nacional, la diputada Gladys Aurola López. Bienvenida. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Muy contenta de tener participación en este espacio y de estar acompañado por amigos tan prominentes como los que nos acompañan el día de hoy. Está el presidente del Partido de Innovación de Ineapino. Bienvenido, don Guillermo Valle. Buenos días, Raúl. Muchas gracias, compatriotas. Doña Gladys, diputado Russell, diputado Aníbal. Alegre por compartir nuestras propuestas para construir una nueva Honduras donde haya paz y tranquilidad para nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, don Aníbal, diputado por el Departamento de Cortés, Partido Anticorrupción. Buenos días, Raúl. Siempre es un placer y más que todo por mis compañeros que nos acompañan hoy, doña Gladys, Russell y Guillermo. Va a ser un placer debatir sobre estas tablas. El diputado y precandidato de Libre, don Russell Tomé. Russell, bienvenido. Buenos días, gracias, Raúl, por la invitación. Saludo a los compañeros aquí en el panel y a todo el auditorio de este gustado programa. Gracias por la invitación. Doña Gladys, ¿cuál ha sido el pensamiento de los nacionalistas al llamar a este diálogo? Bueno, esperanzador en el marco de las fiestas patrias que se haya generado un espacio en el que podamos poner en la mesa de diálogo diferentes temas. Nadie, creo, va pensando en ganar al 100 con su propuesta, pero sí que el pueblo hondureño pueda darse cuenta que somos responsables, que los estamos representando en el Congreso Nacional y que el voto de confianza que ellos nos dieron a cada uno de los diputados o bancadas que participemos y a los partidos mismos que tal vez no tengan representación en el Congreso, pero que asistan a estos diálogos, que podamos hacerle entender al pueblo hondureño que el interés nuestro es el bienestar de la familia hondureña, aunque tengamos pensamientos diferentes, pero sentarnos y buscar los puntos de consenso y sobre todo el hecho de que lograr reformas electorales significa que participemos todos porque 86 votos no los tiene ningún partido en el Congreso Nacional. ¿Qué piensa Duguiermo Valle, El Pino? Bueno, el Pino SD, compatriota, siempre propuso el diálogo como una fórmula para resolver los principales problemas que enfrentamos en Honduras. Finalmente se está dando un diálogo, esperamos que sea sincero, franco, constructivo, respetuoso a nivel de legislativo. Es un poco extemporáneo porque ya estamos en el año electoral, no obstante creemos que podremos llegar a una solución política. Compatriota, les advierto, nosotros no vamos a negociar reelección en forma inconstitucional, no se puede reglamentar algo que no permite la Constitución, pero sí tenemos una exigencia. Nos dicen que no deben de haber exigencias, sí tenemos una exigencia. La exigencia del Pino es conforme a nuestros postulados de respeto absoluto al imperio de la Constitución. Entonces la exigencia es que se debe respetar la Constitución y las leyes y por lo tanto plantearemos las propuestas que hemos venido planteando para unas reformas integrales a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Tenemos fe y esperanza de que nuestros servidores públicos que son electos por el pueblo entenderán que no pueden seguir dividiendo a una población ya altamente polarizada donde hay, digamos, un polvorín y que esto podría estallar por otras razones. Podría estallar por, digamos, por el peaje o por que están tal vez cobrando en forma de prepago algunos servicios públicos o porque se está privatizando la salud. Y en eso deberíamos de trabajar todos unidos para que sean soluciones justas para nuestros compatriotas más necesitados. Entonces tenemos esperanzas, como indican nuestros compañeros, doña Gladys, de que podremos encontrar una solución política a un tema que realmente no le interesa a la mayor parte de nuestra población. A la población le interesa mejorar sus condiciones de vida. Pero igual tenemos que entender que hay que trabajar porque ya estamos en un año electoral. Diputado Aníbal Calix, ¿qué piensa su partido? El Partido Anticorrupción obviamente siempre ha estado dispuesto a entrar en rondas de diálogo, en buscar soluciones para nuestro país. Sí estamos preocupados porque definitivamente es bastante tarde. Bueno, aquí estoy haciendo y voy a mostrarle al pueblo hondureño este compromiso de garantías mínimas, de ética y transparencia que firmaron antes de la última elección. Los presidenciables en él se comprometían. Había un acuerdo post-electoral en el cual ellos acordaron mediante su firma que en el primer año después de la elección se iban a hacer las reformas a la ley electoral, reformas integrales que necesita el pueblo hondureño, reformas que cuando se hacen en el año político son difíciles que se lleguen a acuerdos. ¿Quiénes firmaron? Pero aquí está la firma, el Partido Anticorrupción firmó mediante su presidente Salvador Narrala, tenemos los diferentes partidos políticos, aquí tenemos la firma del presidente Hernández y obviamente nosotros que somos un partido que abogamos por el imperio de la ley, el imperio de la ley involucra también cuando uno hace un compromiso y más cuando pone su firma cumplirlo. Yo creo que lo más preciado que tiene un hombre es su nombre y su firma y así que estamos abogando porque aunque sea tarde, pero de alguna u otra forma le demos ya cabida a esta reforma que tanto necesita el pueblo hondureño para confiar en un proceso electoral que al final es la base de la democracia. Abogado Russell, libre. El diálogo es algo oportuno, el diálogo es algo oportuno en el sentido que es el camino de resolver la creación que hay política, la posibilidad de que se llegue a una crisis no debe de permitirse, para eso el pueblo nombra a sus dirigentes, a sus estructuras políticas, el partido Libertad y Refundación hemos venido planteando esto del diálogo desde el inicio, vemos que entra tarde en este caso el diputado Mauricio Oliva a hacer la convocatoria desde el Congreso porque se había buscado que se hiciera a través de los partidos fuera de la Cámara Legislativa, pero se ha entendido que no se ha podido avanzar por allá, hoy le toca a Libre llegar a esta mesa, conversar, hacer su planteamiento, nosotros seguimos planteando que en Honduras después de haber el pueblo hondureño roto, la hegemonía del bipartidismo, ahora se necesita segunda vuelta, se necesita la integración de Libre y el PAC en los organismos electorales, tanto Tribunal como Registro Nacional de las Personas, se necesita el voto, nosotros lo llamamos con identificación dactilar, ¿qué quiere decir? Que tiene que poner su huella para que le den la papeleta y pueda realizar el voto, queremos que se pare el tráfico de credenciales, los partidos de maletín que venden las credenciales, eso debe pararse. ¿Cuáles son los partidos de maletín? Aquellos que no sacan ni siquiera los votos de los delegados de la mesa. ¿Nombres? Dos, ya los había cerrado el Tribunal Supremo Electoral, que son la Alianza Patriótica, el FAPER. Ahora sabemos que en el caso de la UD, también está en una situación donde tienen una alianza con el partido de gobierno y acaban de crear uno que la organización Indignados demostró que no tiene partido maletín. Se enoja, pero al final aceptó que dice que él no puede controlar lo de las credenciales y acaban de crear uno nuevo también. Entonces, vamos. Si usted ve, el partido de gobierno está buscando tener en la mesa el control. Nosotros decimos que hay que romper eso. Y queremos decir también, estando aquí presente Gladys, que le dispensamos un trato. Ella es una de las vicepresidentes del Congreso que modera muy adecuadamente la sesión. Gracias, fíjate que me quitaste lo que iba a decir. Como está doña Gladys, aquí la vamos a llevar su agrega porque ella es una dama. Claro. Entonces, ¿qué le quiere decir? Mire, nosotros sí tenemos una posición muy clara. Para nosotros no entra en el tema de llegar a acuerdos algo que es ilegal. La reelección presidencial es ilegal. Para nosotros no entra en una mesa de diálogo. Entendemos que es un tema de ustedes y lo respetamos. Porque fíjate que la diferencia es así. Para usted, estos tiempos del gobierno se lo han hecho bien corto. Para nosotros se nos han hecho eternos. Sabía, sabía que me iba a decir esto. Para nosotros esto se nos han hecho como que fuera más de una década. ¿Me entiendes? Es una cuestión de enfoque, de donde uno está en la posición política. Por eso le decimos, ese tema en la mesa no está autorizada la estructura del Partido Libre para ir a generar espacios de negociar algo que sigue siendo ilegal porque el camino de aprobación, usted lo sabe que lo hemos acordado y platicado todos los políticos en el Congreso, es el plebiscito. Mientras el pueblo hondureño no apruebe en el plebiscito una figura como la reelección presidencial, no está autorizada ni Gladys, ni ninguno de nosotros los diputados, ni el Ejecutivo, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por alusión, ya que ellos mencionaron cuáles son los temas que van a plantear en el diálogo, hoy quiero decirle al pueblo hondureño que efectivamente, Russell, nosotros sí estamos planteando que se regule el tiempo de reelección. No me voy a detener porque es el tema de hoy en una discusión sobre lo que usted mencionó, porque los fallos de la Corte no se discuten, ese ya es un tema. Por eso, en la propuesta, en la iniciativa ciudadana que dio presente al Congreso Nacional, lo que presentamos es que se regule el periodo de reelección y ya el pueblo hondureño conoce. Las propuestas de plebiscito que habían presentado las otras pancadas eran sobre sí, sí o no y la Corte lo manifestó que ya se había pronunciado sobre ese tema y no puede haber un plebiscito sobre un tema que un poder del Estado ya se pronunció. Así que en la propuesta ciudadana que presentamos nosotros no es sí, sí o no, sino el tiempo de reelección. Eso es uno de los temas que nosotros tenemos en el diálogo, igual que insistir en la aprobación de la ley de financiamiento a las campañas políticas, o sea, la ley de política limpia. También algo ya vamos encontrando temas coincidentes. La ciudadanización de las mesas. Nosotros estamos muy interesados en la ciudadanización de las mesas, porque en estos dos años de gobierno, ¿qué es lo que más ha sucedido? Continúan cuestionando el triunfo del partido. Entonces, si estamos trabajando para ganar, ¿cómo no vamos a querer que estén todos los elementos para que no estén después cuestionando el triunfo? Fíjense que los partidos mandan a sus delegados a mesas electorales, se supone que mandan a sus personas de confianza, estas personas firmaron las actas, pero después se queda cuestionando el proceso. Entonces, como sabidos desde la elección anterior, previo al 2013, el candidato nuestro propuso que las credenciales llevaran nombre, para que no se dijera después que hubo otro asiego de credenciales. Y ahora una de las propuestas nuestras es la ciudadanización de las mesas, que por lo que veo ya, por lo que dijo Russell, va a ser un tema en el que ya hay un consenso, no podemos ir viéndolo. Y la otra propuesta es los diputados por distritos electorales. No quiere decir esto, Raúl, ni amigos que me escuchan, que van a ser las únicas propuestas. En la medida que se vaya desenvolviendo el diálogo, posiblemente surjan otras propuestas más. ¿Alguien me dijo que van a buscar reformas a esto de la elección de diputados? Sí, los diputados por distritos. Eso acerca más al diputado del pueblo, le da la oportunidad a la ciudadanía de tener mejor atención, porque cada diputado va representando un sector específico, con una carga electoral ya definida. Entonces, ya vemos, como les digo, el tema de la ciudadanía de la mesa, un punto de consenso. Aquí Valle mencionó el respeto a la Constitución, yo lo he dicho reiteradamente veces. Nosotros respetamos la Constitución, la ley electoral, el fallo de la Corte, lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral. Eso es el respeto y sobre todo el respeto al derecho humano que tiene cada persona y que garantiza la Constitución misma. Pero, como les digo, yo quiero reiterarle al pueblo hondureño, el Partido Nacional estará asistiendo al diálogo, participando en todo lo que sea necesario para asegurar, en primer lugar, que hayan elecciones, porque hasta eso se ha dicho, llamados a que no haya elecciones. Entonces, los partidos estamos llamados a luchar y a hacer el máximo esfuerzo para que tengamos elecciones libres, transparentes, creíbles y sobre todo que se respeten los resultados. Ricardo Álvarez, el designado presidencial, dijo hace unas horas que Juan Orlando Hernández debe ser el candidato único del Partido Nacional. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo respeto lo que él dijo como Presidenta del Partido después del llamado a elecciones que hiciera el Tribunal el 12 de septiembre. Nosotros debemos tener el partido de esperar los plazos. Tienen derecho los que quieran aspirar. Tendremos elecciones internas, salvo que no haya más candidatos. Y lo he dicho varias veces, los partidos estamos para ganar elecciones y el Partido Nacional es muy responsable con la familia hondureña y queremos ganar las elecciones. Eso significa buscar candidatos que nos garanticen ganarlas. Don Guillermo. Compatriotas, miren, en primer lugar, la sentencia no es sentencia, es una supuesta sentencia. La Constitución es muy clara, no se puede violar y para eso están los artículos 4 que habla de la garantía de la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República. También está que las Fuerzas Armadas deben de velar por lo mismo, por la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República. Está el artículo 375 de la inviolabilidad de la Constitución. La magistrada Silvia Trinidad Santos Moncada, en declaraciones de mayo de 2015, luego de esa supuesta sentencia, que lo único que hace es permitir hablar de la reelección, aclaró que ellos no han permitido la reelección en Honduras. Es mentira decir que en Honduras hay reelección, con el respeto que se merece la dama. No hay reelección en Honduras, compatriotas. Esa es una farsa que el gobierno pretende hacernos creer para imponernos estos 50 años que nos han anticipado. Ellos serían felices si su candidato fuera el candidato para toda Centroamérica. Ya lo andan diciendo públicamente, vergonzoso. Entonces, no se puede reglamentar algo que prohíbe nuestra Constitución. A eso nos referimos a defender el imperio de la Constitución. En cuanto a distritos electorales, bueno, nosotros hemos considerado que si los diputados van a representar a una población en particular, nos gustaría en el PIN-USD que hubieran distritos electorales donde los diputados vivan dentro de ese distrito para que no lleguen después en helicóptero o en carros blindados con su aparato de seguridad a decir, venimos a representarlos y anden tirando bolsas, confites, piñatas y después se van, no viven ahí. Entonces, PIN-USD está de acuerdo. Si vivimos dentro de ese distrito electoral, nosotros estaríamos de acuerdo porque entonces nosotros seríamos los representantes de ese distrito, pero no representantes impuestos como dice mi diputada Doris Alejandrina Gutiérrez que viven, por ejemplo, en colonias, me dijo ella, las Lomas del Guijarro o la San Ignacio o la Tío. Entonces, esos van a bajar en sus helicópteros, en sus carros blindados a representar a un distrito. A eso nos referimos en que debe ser representación de los que viven dentro de ese distrito. Por otro lado, nuestras propuestas van más allá de un aspecto puramente de interés de un partido. Nuestra propuesta, el planteamiento del partido tiene que ver con los elementos que ya mencionó el compañero Russell. La segunda vuelta electoral, los Balotage, con un umbral de 45% o 40% con una diferencia de 10%. Tenemos también la integración de los órganos electorales, pero no para el PIN-USD. Reconociendo la nueva realidad multipartidaria política en el país, estamos de acuerdo con la solicitud de nuestros hermanos de oposición, PAC y Libre, de que ellos tengan su representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. También creemos que puede ser una buena solución lo de la ciudadanización de las mesas. Asimismo, tenemos una propuesta desde hace muchos años de una regulación de financiamiento privado con justicia electoral que incluya orígenes, techos y un régimen de sanciones progresivas para aquellos que violen en forma reiterada y sistemática la ley electoral o la Constitución. Y tenemos otras medidas como la actualización, depuración y auditoría del Censo Electoral y la base de datos del Registro Nacional de las Personas. No puede ser compatriotas que sigan votando muertos en Honduras o que los vivos no puedan votar porque están muertos y también de repente uno que está en Tegucigalpa lo manden a votar a gracias a Dios. Eso ya no puede seguir sucediendo. El voto electrónico proponemos en forma inicial que sean al menos 20 municipios principales con protocolos de seguridad informática en la transmisión de los resultados. Y por supuesto tenemos otra serie de medidas. Las voy a resumir en 30 segundos. La garantía de la participación igualitaria en las mujeres conforme al principio de paridad y el mecanismo de alternancia vertical y horizontal obligatorio no interpretado por el Tribunal Supremo Electoral. El mismo Tribunal Supremo Electoral que se quedó callado cuando el gobierno ordenó que se revivieran dos partidos políticos pasando arriba de la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros exigimos también equidad en el acceso a medios de comunicación. Nosotros quisiéramos tener la posibilidad de competir en forma equitativa. Estamos de acuerdo con la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y los candidatos. No obstante, consideramos que eso no enfoca adecuadamente el uso de los fondos del Estado. Y tenemos una propuesta que solo el Pino la ha presentado. Una auditoría a los 25 candidatos de cada partido los que más invierten en campañas políticas. Con eso, si hay 10 partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Maxi, el mundo, solo tendría que preocuparse por los 25 que más invierten. La planilla o fórmula presidencial, 12 diputados y 12 alcaldes que más invierten. Y con eso controlamos a los demás. Si controlamos a los que más gastan, controlamos a los demás. No tenemos que preocuparnos por los 25 mil candidatos que tenemos y no hacemos nada. Y finalmente, nosotros lamentamos, como indica el diputado Ingeniero Calix, que no se ha cumplido una tan sola medida del compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral que se suscribió el 21 de agosto de 2013. Entonces, tenemos cuestiones que firman nuestros representantes, nuestros candidatos o incluso el presidente de la República y no cumplen ni con su firma ni con su palabra. Ese es el reto, compatriotas. Aníbal. Bueno, aquí tenemos que determinar que realmente el proceso electoral, nosotros tenemos la mala costumbre como gobierno y creo que ya es casi como Estado, de enfocarnos nada más en el último año. Esto debe de ser un proceso que comienza en el primer año de gobierno donde hablamos y donde empezamos a trabajar en nuestros censos, en el padrón electoral, en la limpieza y actualización del mismo, en establecer los órganos controladores de todo el proceso, no cuando ya estamos a la hora de ser cercanos a la elección, porque aquí es donde se complican todos los procesos de selección o de elección. Y entonces aquí es donde nosotros ver este diálogo, nos cuesta poner muchas expectativas sobre él. Sí hemos hecho un análisis y hemos contribuido mucho a la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización. Creemos y estamos conscientes de que el pecado original de la política es el financiamiento. En el momento que las campañas políticas han escalado en cuanto a la necesidad de inversión, es donde vamos a esas fuentes de dinero que no necesariamente son legales, que no necesariamente son transparentes y tenemos que regularlo, para de esa manera crear una equidad de la cual también ya se ha mencionado. Creo que también la misma ley necesita tener la independencia necesaria para poder dar resultados. Aquí tenemos que tener claro que cuando hay un problema que es estructural, cuando hay corrupción estructural o sistémica, es difícil que por sí mismo o desde adentro se pueda corregir. Así que tenemos que tener un ente externo. Y aquí es donde conceptos como la SISI, conceptos como la MAXI, que esperamos que en algún momento se conforme de esta manera, o como un órgano aparte del Tribunal Supremo Electoral, pueda realizar las labores de fiscalización, eso le va a prever que pueda tener éxito. Así que hay mucho por hacer. Sí creo que estamos un poco tarde en todas estas reformas, pero nosotros como partido seguimos congruente con nuestro planteamiento que hemos tenido desde el principio del voto electrónico, una segunda vuelta definitivamente que también tiene que analizarse. Y al final toda la inclusión de procedimientos, de la tecnología, que le pueda dar transparencia al proceso, es lo que le va a dar la legitimidad que tanto necesitamos en nuestro país. No podemos negar que la clase política definitivamente no tiene una, no está bien vista por la población, y es por eso que muchas veces este tipo de procesos no tienen el apoyo de los ciudadanos. Así que volvemos a lo mismo. El poblador se convierte en un ciudadano activo cuando comprende cómo trabaja su gobierno. Y esto es lo que nosotros tenemos que dar a conocer y hacer un esfuerzo por cumplirlo en los tiempos requeridos. Sí, diputada Gladys Abrona, Raúl. Solo una, ¿cuál es la agenda de hoy? Hoy, bueno, el Congreso inicia con el PINU, que van a las 9 de la mañana. Creo que Libre es el último que va el día de hoy también a plantear sus propuestas. Y ya el pueblo hondureño, gracias a este espacio, ya conoce lo que proponemos los cuatro partidos políticos que estamos aquí el día de hoy. Ya pueden ir viendo a dónde hay consensos, en qué un partido respalda a otro en su propuesta. Y eso es lo más importante, que logremos ceder unos, no se trata de llegar con posiciones cerradas, sino escucharnos hablar en el marco de respeto. Raúl, sí, Raúl, antes de darte la palabra, con todo respeto, tal vez les dan el registro, tal vez les dan un representante del tribunal, olvídense de que les van a dar voto electrónico, no va a haber segunda vuelta y al parecer va a haber reelección. Gracias. Bueno, dice que Raúl está haciendo algunas conclusiones que creo que la población también está reflexionando. Del gobierno. Voy a... No, no, pero le voy a aclarar, le voy a aclarar. Mire, mire, usted es el líder de un partido, debido a que en Honduras, y entonces, aquí en Honduras todo después. Menos violar la constitución, porque vamos a una crisis. Por eso, ¿cómo van a arreglar que dicen que ya la corte es algo que juzgó la corte? Mire, oiga bien, el tribunal, el tribunal, el tribunal, el tribunal supremo electoral, dijo el otro día que no iban a opinar algo que la corte ya dijo. La tremenda corte. Vamos a ver cómo, cómo evitan la reelección. Pues yo le estoy diciendo, por lo que yo he vivido, en la política. Está más grande hoy en la corte que dicen que es la tremenda corte. En la política, pero es la corte que hay. Tienen que quitar la corte. Raúl, permítame hacer cortas valoraciones, Raúl. Yo agradezco la invitación de estar aquí. Primero, contestarle a Gladys que los actos hablan más fuerte que las palabras. Si se cumple la constitución, se demuestra con los actos. Voy a referirme en este caso a Juan Orlando. Fue impugnado por este servidor cuando siendo cuñado de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, violando la constitución, no podía ser candidato a diputado. No le importó. A Trochimocha se impuso y se montó al Congreso. Primera violación a la constitución. Segunda violación. No tenía ninguna atribución para destituir magistrados de la sala de lo constitucional. Los destituyó. Allá viene la sentencia pronto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Honduras. Segunda violación. Tercera violación. No tiene ninguna atribución para cambiar los artículos intangibles de la constitución. Porque eso solo puede hacer el pueblo mediante un plebiscito. Y fíjese que tiene todavía un peso más grande la historia. Por eso ya pasa, cada vez más está pasando al lado oscuro la historia. Al lado de dejar de ser presidente a convertirse en dictador. ¿Cuándo? cuando la disposición constitucional del artículo 5 establece que en aquellos temas fundamentales quien debe decidirlo es el pueblo con los mecanismos de participación. Se llaman plebiscito y referendo pero le tiemblan al pueblo. El Partido Nacional le tiembla al pueblo. No quiere plebiscito. Y Raúl Bayares hoy decía también les asusta la segunda vuelta porque eso significa la participación del pueblo. con cuánto llegó y muy cuestionada el último proceso y la presidencia de Juan Orlando con 32%. Es decir que en Honduras hay un presidente que no tiene la legitimidad que dice la democracia. La democracia dice que uno tiene el respaldo cuando tiene más de la mitad más del 50%. Ahí así quiero ser presidente yo. Yo no quiero ser presidente de minoría. ¿Para qué? Para después ir a imponerme a reprimir a un pueblo. Yo quiero ser presidente con respaldo para llevar desarrollo y programas sociales que el pueblo está esperando. Entonces esas son las reglas de la democracia y que se construye cuando ya no hay dos partidos cuando no hay bipartidismo se construye en la democracia segunda vuelta para que los partidos que tienen el respaldo y no obtuvieron el 50% vayan a una segunda vuelta. Ahí está el ejemplo de Guatemala y no me digan que nuestros compatriotas guatemaltecos reflexionan más que nosotros los hondureños y que así se puede hacer pero nosotros no porque no piense el pueblo. No, es que aquí la clase política que ha estado dirigiendo el país en los últimos periodos dos gobiernos lleva el Partido Nacional y quieren 50 años le tiemblan a la participación del pueblo. Hoy en estos diálogos que se ha iniciado hay posibilidades de que si logran entender que es abriendo a condiciones democráticas como vamos a poder lograr pasar esta situación sin generar una crisis porque si se pretende imponer y lo único que va a decir es darle un puesto a Libre y al PAC de ponerle a una persona ahí en el tribunal y que con eso van a reglamentar según ellos la reelección creo que con eso no han arreglado absolutamente nada de lo que el pueblo está pidiendo que es un verdadero sistema democrático con reglas claras con participación de los institutos políticos pero sobre todo con la voluntad del soberano que es el pueblo de ahí viene el poder compadre truta no de otro lado mire seguimos con los consensos con puntos en común usted finalizó con una frase que yo repito mucho Raúl y es reglas claras cuando salimos a las calles cuando hablamos de regular la reelección del tiempo que debe de tener de que debe de participar el pueblo hondureño en tomar las decisiones que defendemos el derecho a decidir que tiene cada hondureño estamos hablando justamente de la palabra con que usted finalizó reglas claras en eso estamos tengo que aclararle al pueblo hondureño porque no quiero que queden con ese concepto de que el partido nacional no busca la participación de la ciudadanía o que le temblamos como dice Rase quienes reformaron la constitución quienes reformamos el artículo 5 Raúl para abrir los espacios y que puede el pueblo tener iniciativa de ley y para que el para el plebiscito referiendo ni más ni menos lo que es la participación ciudadana el partido nacional el Pino que éramos 71 diputados teníamos quien no la aplica usted votará en contra y es increíble y es increíble ¿sabe qué? que para ratificarla lo logramos no con la mayoría absoluta se logró pero la reforma al artículo 5 para permitir que el pueblo hondureño tenga iniciativa de ley fue hecha en el gobierno anterior con mayoría de diputados nacionalistas en el pasado amigos solo tenía derecho a iniciativa ciudadana los diputados y el presidente de la república en consejo de ministros así que nada más alejado de la verdad que nosotros le huimos a la voluntad popular y en este momento justamente está en el congreso nacional en el registro nacional de las personas las firmas por la iniciativa ciudadana que nosotros presentamos que que solicita un plebiscito una consulta al pueblo ahora dice cuando él dice que votamos no es porque reitero somos respetuosos de la ley la no puede haber plebiscito sobre un tema que un poder constituido se ha pronunciado y en ese caso la corte mandó su su opinión diciendo que ya ellos se habían pronunciado votar a favor era estar votando en contra de la opinión que mandó la corte y a mí me interesa que le quede claro al pueblo hondureño porque he notado esa campañita de decir y repetir y repetir que el partido nacional votó contra el plebiscito yo quiero recordarles nosotros hemos presentado dos proyectos un proyecto de plebiscito con 12 preguntas para conocer qué más quieren ustedes luego como vimos que no había voluntad de las bancadas de generar el espacio para que ustedes puedan participar para que ustedes puedan decidir en un voto entonces dijimos bueno tal vez escuchan lo que un millón cuatrocientas mil firmas certificadas por una empresa internacional solicita entonces presentamos la iniciativa ciudadana y ahí acompañada de la firma entonces qué más muestra de la voluntad de cumplir cuando hablan de la firma de la garantía mínima quien pidió en la masa y que viniera un experto en asuntos electorales el pueblo indignado quería la Sisi no pedían asuntos no pedían expertos en asuntos electorales esa fue una solicitud del presidente Hernández pero volviendo a lo que decía Racer todo se centra alrededor del presidente Hernández aquí estamos hablando de las propuestas para el diálogo de los partidos políticos no estamos hablando de los candidatos sin embargo todo se deriva al presidente Hernández ese es el problema de ser una figura fuerte una figura con gran aceptación que todo que todo se enfoca en él hay otros que deben de tener interés en reelección pero sea la reelección hizo los de prensa en el presidente Hernández él va a dicho que lo dejemos trabajar él está trabajando trabajando el nacionalismo tiene la responsabilidad de buscar un candidato que no garantice ganar pero a él él sigue trabajando él no ha manifestado en ningún momento que tenga intenciones de reelegirse sin embargo siempre el tema es el presidente Hernández que si que si debe de ser que si no puede ser que si la segunda vuelta igual el espacio y gracias al doctor Oliva por haber generado ese espacio donde todos vamos a manifestar los temas sin embargo yo aquí ya veo que tenemos puntos en común en algunas cosas también puedo ver que están en consenso y en alianza en otros temas ella manifestó aquí vaya que cosa ellos van a acompañar a los partidos mayoritarios en sus propuestas para que tengan puesto en el tribunal y en el registro y es válido de eso se trata la política esto no le manda ni mano ni mano al menos al pueblo hondureño el mensaje de cómo va a ser el diálogo señor Valle yo lo que le decía es cómo van a hacer con la corte no la corte hay que deshacerla mire tiene más credibilidad la tremenda corte de tres patinas que la corte suprema de justicia de Honduras lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo en ajedrez hay un término que se llama sukswang que es una posición donde uno está en la peor posición posible pero que si mueve caería en una posición mucho peor o sea para jaque mate la corte anterior la peor de la historia y la única posibilidad que esta fuera peor es que fuera controlada por el partido de gobierno bipartidismo es vergonzoso lo más vergonzoso como se repartieron la corte suprema de justicia 8-7 es lo más vergonzoso que nos puede pasar un primer poder del estado regresando al tema Raúl perdón no quiero entrar en ese debate infructuoso porque ya impusieron su corte suprema de justicia con pastores y sacerdotes orando para que se impusiera vergonzoso bueno nosotros exigimos en este proceso que se deroden de inmediato dos leyes inconstitucionales la ley de secretos oficiales y desclasificación de la información pública que entró en vigencia el 7 de marzo de 2014 compatriotas no puede existir transparencia ni rendición de cuentas con secretividad secretividad para que para que los corruptos mafiosos los que están ahí queriendo abusar del país escondan sus corrupciones y sus impunidades entonces exigimos que se derogue esa ley incluso el consejo nacional de defensa y seguridad aprobó otra resolución para que haya más secretividad en el país vergonzoso también la otra ley que nos afecta muchísimo como país es la mal llamada ley de canje publicitario el decreto legislativo 86-2013 que tiene un título rimbombante ley del programa voluntario del rescate promoción y fomento del sector de las comunicaciones esta ley entró en vigencia desde el 4 de junio de 2013 y racionalmente compatriotas permite el pago hacia el estado de la ENE que nosotros pagamos ahora va a ser prepago la ENE la electricidad que usted y yo pagamos el agua a través del SANA que usted y yo pagamos y otras entidades que dan servicios de agua el teléfono que pagamos a un dotel los impuestos que usted y yo pagamos se le entreguen al gobierno del partido nacional a través de publicidad por eso cada vez que usted prende el televisor y escucha se inauguró una estufa se inauguró un libro se inauguró una biblioteca todos los días entonces es un pecado eso es algo irracional en un país con tanta pobreza como tiene Honduras esa es una ley que tiene que erogarse de inmediato nosotros creemos que el gobierno dice una cosa trabajar, trabajar, trabajar reitero por enésima vez que los felicitamos en las cosas buenas que están haciendo por ejemplo combatir de verdad el crimen organizado la narcoactividad eso está genial ese es un reto enorme ellos solo no lo pueden lograr y triunfar porque la mafiocracia está enquistada dentro de las estructuras de poder del país allá andan alcaldes acusados de sicarios de crimen organizado de narcoactividad allá andan el hijo de un expresidente de la república que cuando su papá era presidente estaba traficando con drogas a eso nos referimos no queremos dar nombres para que no nos manden a la cárcel por dar un nombre pero eso es las autoridades es público es público aquí y en el resto del mundo entonces la mafiocracia que está en el poder en el país y no me refiero solamente a ningún partido ciertamente no me refiero solo al partido nacional me refiero a todos los mafiosos que están gobernando el país ese es el reto que tenemos entonces nosotros exigimos que se den oen las leyes y es cierto el presidente nunca ha dicho me quiero quedar él dice trabajar 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 pero lo único que hace compatriota del partido nacional lo único que hace es querer quedarse 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 no les interesa absolutamente nada más saquearon el seguro social la secretaría de salud y ahí no caen nada más que bumbulunes sardinas y bubuchas ahí no caen tiburones grandes no quieren entonces solo quieren que se siga perdiendo el tiempo y se quieren reelegir en forma inconstitucional compatriotas eso no va a suceder en el país no va a haber elección en forma inconstitucional lo quiera o no esa tremenda corte suprema justicia y lo quiera o no el gobierno ellos son servidores públicos y tienen la obligación de respetar la constitución y las leyes quieran o no son electos por el pueblo y el pueblo los podría sacar por eso desde el 23 de abril compatriota nosotros en un comunicado de la directiva central del pino llamamos a la insurrección pacífica de preferencia porque no queremos que este conflicto explote y nos deje con otra sucesión constitucional que no existe en la constitución hubo otro golpe de estado que tampoco existe en la constitución entonces tenemos que resolver los problemas dialogando pero no se va a imponer el presidente Juan Orlando Hernández y estaba a mi derecha cuando estábamos en casa presidencial el 2 de marzo un día antes que asesinaran a la amiga ambientalista de Isabel Cáceres Flores por cierto nuestro sentido pésame a las amigas y familia de la estimada amiga Gladys Petrona Lanza que falleció el día de ayer era otra lideresa incansable luchadora por los derechos del pueblo ella no se vendió a los intereses de los gobiernos siempre luchó por el beneficio del pueblo entonces ese día en casa presidencial le dijimos señor presidente usted se eligió con esta constitución y usted tiene que entregar el 27 de enero de 2018 le guste o no es abogado debería ser el primero en respetar la constitución y las leyes no el primero en decir una cosa pero hacer otra eso no es integridad ni honestidad ni armonía entre lo que se piensa dice y hace me dice el abogado Jorge Pineda buen día Raúl agregando lo de doña Gladys el partido nacional fue también el que reformó que los diputados fueran electos por foto antes solo se votaba por foto de presidente don Aníbal Raúl aquí yo creo que es una situación nosotros lo hemos venido manifestando desde que entramos al Congreso Nacional el principal problema de nuestro país es la falta del imperio de la ley nosotros somos expertos en hacer legal lo ilegal somos expertos en dar interpretaciones diferentes a lo que marcan los diferentes estamentos legales en nuestro país yo no soy abogado pero si hemos como partido hemos hecho el análisis la corte dio un fallo en el cual aprueba que se pueda discutir sobre la reelección no aprueba la reelección lo que lo estamos queriendo interpretar de esa manera obviamente a la conveniencia de los intereses de los que están queriendo optar a ser presidente de nuevo que es se lo digo al pueblo hondureño el pueblo hondureño lo sabe eso beneficia a un grupo reducido de personas creo que son cinco o seis personas no sé si todos tendrán interés pero realmente nuestra agenda debe de estar enfocada en cuáles son los problemas principales que tiene nuestro país obviamente los procesos electorales son la base de la democracia porque en base a esto la población puede dedicarse a trabajar puede dedicarse a generar su beneficio económico pero si tenemos la inestabilidad política que brinda todos estos vaivenes de si hay reelección desde que no respetamos nuestra constitución de que la constitución es inconstitucional me interrumpo un momentito mireme aquí me manda Jorge al mar aquí está está una foto ¿dónde enfoco? acá está la foto de ustedes cuatro y dice ahí está están los cuatro dice sinceramente todos lo sabemos pero nadie lo menciona Honduras va a una segunda crisis pero al final ¿qué es? es falta de seguridad jurídica la que tenemos en nuestro país seguimos interpretando seguimos cambiando las reglas del juego y eso fue lo que creó la crisis del 2009 desde el presidente Zelaya con que nosotros no concordamos con la postura que él tuvo con la solución que brindó el Congreso Nacional y al final si nosotros seguimos cometiendo los mismos errores del pasado vamos a tener los mismos resultados que tenemos hasta el momento así que lo principal yo sí quisiera hacer un llamado a todos a que este diálogo lo mantengamos de la manera más civilizada posible pero que realmente seamos sinceros para con la población de si vamos a tratar de llegar a un objetivo que sea beneficioso para el pueblo hondureño o nada más estamos tratando de darle largas a un asunto que debimos haber concluido en el primer año de la gestión gubernamental nosotros como partido vamos a seguir abiertos vamos a hacer propuestas pero tampoco somos ingenuos y tampoco vamos a también gastar nuestras energías en un diálogo que no miramos que lleve futuro siempre y cuando el interés general sea lo que se discuta pero es difícil tener altas expectativas sobre este diálogo porque ya vamos al tercer año de estar en el Congreso Nacional y como lo mostré al principio del programa ya teníamos compromiso de hacerlo en el primer año de gobierno el partido anticorrupción de todas maneras esta es una lucha que nosotros sabíamos que no iba a ser fácil estamos dispuestos a atravesarla estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde como partido para entrar a una competencia de forma sólida yo creo que nosotros dimos un ejemplo de que independientemente de las estructuras de poder en el departamento de Cortés se ganó la elección a nivel presidencial se ganaron las elecciones a niveles departamentales a nivel municipal en la principal municipal municipal municipio de Cortés lo ganamos no lo creo que no lo pudimos defender ese resultado definitivamente todos sabemos que fue de alguna manera robado o cambiado a través del conteo pero de igual manera nosotros nos vamos a preparar para que eso no vuelva a suceder en la próxima elección y esto va a ser un proceso pero porque sea difícil Raúl tú mencionabas que no va a haber esto no va a haber lo otro pero no podemos nosotros tampoco bajar los brazos y decir todo está perdido han habido avances y creo que nosotros vamos a seguir luchando por ellos no yo si eso porque es lo más probable Raúl porque como dicen como es la víspera si va a ser la fiesta pero siempre hay que ir a la fiesta hubo elección de corte suprema de justicia 17 días 17 días pero hubo una elección de corte pero lo que tiene que ver es que hay varias cosas Raúl de lo que puede surgir de este llamado al diálogo el primer aspecto que tiene que observarse pero usted es tan satisfecho que los nacionalistas lo han llamado al diálogo es que por lo menos se mira una cosa se mira que Mauricio Oliva probablemente ya vaya escuchando que va a tener que asumir la candidatura cuando Juan Orlando no pueda por estar impedido él ya está haciendo algunos elementos para generar esa situación dentro del partido asumir un proceso de liderazgo ya quiere crear cizaña el partido nacional como doña Gladia ahora es una gran presidencial es lo primero es lo primero que se observa de esta situación del llamado el segundo aspecto de lo que decía Gladia yo la felicito porque ella tiene que hacer su rol representando al partido de gobierno lastimosamente los indicadores no la acompañan la situación en Honduras es que la pobreza ha crecido hay extrema pobreza hoy me está viendo el pueblo hondureño más del 60% está en pobreza es decir más de 6 millones y 3 millones 400 mil en extrema pobreza la situación de la violencia sigue los indicadores de la cantidad de dinero que está involucrado en corrupción son altísimos y una de las cosas más dolorosas es que el pueblo 6 de cada 10 se quieren ir de Honduras porque no miran ninguna opción ninguna oportunidad de vida es decir que no la acompañan los indicadores a Gladys y a su partido y al gobierno que viene por el lado de nosotros la oposición viene dos aspectos Guillermo compañeros del PAC compañeros del partido liberal que si no construimos también una plataforma de oposición consolidada vamos a tener también una corresponsabilidad porque es cierto que quien quiere quedarse en el poder es el partido nacional pero también estamos obligados los partidos políticos de oposición de construir las condiciones de evitar ese continismo esa dictadura y esa reelección y ahí vamos a ver quienes van a colocar en un nivel más abajo sus intereses particulares de figurar en cargos y quien va a colocar arriba el interés de la patria y hay un tema que también quiero relacionar ya se anuncia en los coros ahí en el congreso de que se quiere regresar a la imposición de diputados apuntados es decir que ya se quiere regresar a lo que es a lo que el pueblo avanzado que es a lo que decía Raúl a los diputados por fotografía sino que ahora los listados dados por el caudillo que es generalmente lo que ha habido en el bipartidismo nosotros nos oponemos a eso y de ninguna manera va a obtener votos de nosotros para que se regrese a esos temas al contrario lo que se pretende que en esta reforma electoral es se dejen reglas adecuadas Gladio reglas mire no le tenga miedo a la segunda vuelta si eso se está aplicando en todos los países usted no toque ese tema porque ese es un pavor no le tenga temor al voto con huella dactilar porque eso es reflejar claramente la soberanía voto con como dijiste con huella dactilar es que mire el problema que hay aquí es que el acta imagínate ponerlo aquí en Honduras no si se puede el padrón ya la ley lo contempla y la ley electoral esa huella refleja aterricémonos y aquí cuesta contar los votos como lo hacen ahora imagínate con huella dactilar precisamente que esa es la forma de como te mantiene en el poder pero no sería necesariamente que el voto vaya a ver usted lo autoriza a ir a votar antes de que le den la pepeleta pase por ahí y refleje que usted es el poder bueno yo quiero reiterar al pueblo hondureño que nosotros los partidos políticos sobre todo por el joven o la persona que mandó la fotografía la verdad es que somos nosotros los responsables de garantizar la estabilidad la tranquilidad en el país tenemos que ser maduros y este espacio generado por el doctor oliva para que podamos dialogar es justamente donde nosotros podremos demostrar nuestra madurez como usted lo mencionó nuestra responsabilidad para poder garantizar elecciones en este espacio vamos a poder discutir temas como la segunda vuelta porque le vamos a tener miedo aunque le voy a decir la mayoría de los países están saliendo de este sistema pero ese no es el tema exclusivo del diálogo hay muchos otros temas que podemos abarcar algunos que nosotros propongamos que a ustedes no les van a parecer otros que a nosotros posiblemente nos vamos a acompañar pero al final tenemos que construir y tenemos la responsabilidad nosotros como partidos políticos de cuidar la estabilidad del país todos los temas la acompañamos solo la reelección de ahí todo es que ese ya no es tema de discusión el tema de discusión es el tiempo para la reelección no es tema de discusión porque no hay reelección en eso coincido con usted no hay reelección ahora ese no es el tema prioritario en el diálogo aquí lo importante es que ya esto es un espacio y ojalá que todos los partidos políticos participemos en él pero llamados a no llegar o a no proponer nada eso nos construye y a mí me alegra muchísimo ver el día de hoy que cada uno de los partidos que estamos aquí hemos hablado de nuestras propuestas y yo invito al pueblo hondureño que valore eso justamente estamos en un país donde todos tenemos derecho garantizamos que puedan los hondureños decidir en las urnas eso es lo más importante una cosa es el pensamiento de uno como político o como representante de un partido político y otro es cuidar el derecho a decidir que tienen las personas al final lo hemos visto en las alcaldías cuantos alcaldes si no han dado un buen servicio no son reelectos y es el voto popular el que lo decide ¿por qué no permitir que el pueblo hondureño pueda tomar esa decisión en las urnas? ¿quién hace la ley? ¿por qué no dejar que los partidos escojan dentro de sus elecciones internas a sus candidatos? es decisión de cada partido a lo interno de él una pregunta ¿quién hace la ley? no, tengo que hacer una pregunta congreso ¿es buen presidente o no Juan Orlando? sí o no ahí están los indicadores para mí te estoy preguntando si es bueno o no ¿es malo? para mí es malo ¿para usted Cali? ¿es bueno o es malo? aquí hay dos preguntas primero que hay que analizar ¿en comparación a qué? y si es bueno o sea yo le digo yo creo que el presidente ha hecho el presidente mi pregunta lo que yo me hago ha hecho el presidente algo que merezca reelegirlo yo se lo digo no porque al final los resultados han sido en promedio los mismos que se han venido dando por los últimos 12 años ¿para usted Guillermo es bueno o mal presidente? décimo ¿le voy a decir por qué? mire desde que el presidente lejos de unir a la oposición para ayudar a construir una nueva Honduras en paz y tranquilidad por primera vez en la historia criminalizado la oposición por no apoyarlo con la policía militar donde público desde ahí andamos mal le dije a unos amigos nacionalistas ¿cómo le ayudamos a su gobierno? al principio del gobierno no les voy a dar nombres porque después se van a pelear entre ellos pero le digo ¿cómo le ayudamos a tu gobierno? no me dice no puedes nació torcido los nacionalistas me dijeron eso entonces me quedo pensando ¿pero a qué te referís? nació torcido perdonen eso me lo dijeron le daría con nombre y apellido después si quiere esta cámara pero eso en forma confidencial mire el problema que tenemos nosotros es que en Honduras hemos llegado al extremo casi como en Venezuela al extremo en el sentido de que se ha invocado compatriotas la carta democrática interamericana de la OEA ¿qué significa eso? al no haber estado de derecho al no haber una clara separación o delimitación de poderes como sea en Guatemala con una fiscalía independiente con la fiscal Telmaldana al no haber interés del gobierno en haber un diálogo nacional desde el principio este es prácticamente extemporáneo ya estamos en el año electoral entonces hemos visto que el afán del gobierno es romper el orden constitucional el orden democrático generando caos al país hay una inestabilidad enorme entonces solo por eso lamentamos que el presidente que es una persona joven que tiene talento para trabajar lo desperdicie solo queriendo quedarse de forma inconstitucional ¿cuál es la desesperación? haga la reelección con el plebiscito como le dimos la solución escucha al pueblo y si no hay plebiscito entonces no puede haber elección en forma inconstitucional presidente si usted viola la constitución yo propongo que reglamentemos entonces la cadena perpetua para el delito de traición a la patria por una única vez no como en Estados Unidos porque allá le darían digamos pena de muerte aquí no queremos pena de muerte pero si se podría reglamentar la cadena perpetua para los traidores a la patria a ver si se atreven a violar la constitución una vez más por una única vez no lo harían ¿verdad? bueno pues si Juan Orlando no lo quieren y como dice doña Gladys se va a postular a reelegirse pues entonces no va a ganar no ganaría no va a ganar pero por eso lo que ella dice es que espera que no te quiero plantear el proceso electoral solo planteo esto si él no es tan querido y se postula no va a ganar no va a ganar lo que yo le digo es el voto del pueblo si la gente lo quisiera a mí no que hubiera fraude no es ese es que no es eso no es ganar eso no es ganar eso no es ganar eso no es imponerse al imperio de la ley por qué libre y pino no apoyan a un liberal para la presidencia del ejecutivo así como lo hicieron con el legislativo como cuando los cheles no quisieron podría ser si no estuvieran tan pegados al oficialismo ese es un tema de consenso de diálogo entre los partidos políticos eso no es si se desmarcan del oficialismo ahora yo si te puedo decir una cosa Raúl que en el debate electoral tienen que haber reglas claras ¿cómo se gana? se gana en buena ley ahora también se puede hacer fraude se puede imponer si yo utilizo así como lo hago el tazón de seguridad sin darle reglas a nadie ocho mil diez mil millones de lempiras si utilizo los fondos para campañas políticas mire doloroso ver que hasta un confite le ponen el nombre de la foto es doloroso realmente un pueblo tan pobre pero eso no significa que va a ganar por respaldo popular eso se llama fraude eso se llama imposición eso no son reglas democráticas ahora con reglas democráticas vamos a las elecciones cuando quieras listo al final hagamos el plebiscito al final es la decisión de los electores el plebiscito no va a haber elecciones yo si quiero Raúl la posición del partido la posición del partido no es en contra de personas la posición del partido es en función del imperio de la ley la persona que está ahorita en la primera magistratura del país el presidente no puede reelegirse es lo que dicen nuestras leyes sea el señor Hernández sea el señor Pérez sea quien sea eso es lo que nosotros tenemos que dar eso es lo que le va a brindar seguridad jurídica a nuestro país es lo que le va a dar estabilidad es lo que después al final va a resultar en desarrollo económico que es la solidez de las instituciones eso es lo que da entonces eso es por lo que nosotros estamos peleando hagamos el plebiscito con ese se ha convocado un diálogo aquí tengo cuatro representantes de partidos y los más tranquilos y que está la dama aquí que es vicepresidenta y presidenta de su partido pues yo no le veo buena o esta al diálogo y aquí no se van a poner de acuerdo de que quieren la reelección que partido oposición le voy a aplaudir la reelección y yo como esperarían que ellos digan algo positivo no dijimos cosas positivas no positivo sobre el presidente Hernández porque la pregunta de Raúl fue clarísimo a considerar usted que ha hecho buen gobierno Juan Orlando Hernández fue la pregunta de Raúl era lógico que no iba a dar una respuesta reconociendo la bondad de este gobierno reconociendo los cambios que han recibido las familias empresas de oposición Osfam reconoce la aceptación que tiene el presidente Hernández pero ese no es el tema en este momento aquí el tema es un diálogo defendiendo los derechos de todos los hondureños a decidir el pensamiento individual de cada uno y la pasión con que se diga no puede ser la corte la tremenda corte eso no al final es la voluntad de cada uno de los no lo reconoce con una corte que fue electa después de 16 elecciones somos admirados en el mundo 16 votaciones para elegir una corte eso es lo más garantizado que puede existir la verdad que somos sujetos de estudio por esa democracia para elegir la corte pero repito ese no es el tema miro a Guillermo con la constitución ahí está el artículo 45 que es clarísimo que es punible todo aquello que entorpezca la participación de un ciudadano en la vida política hay muchísimos elementos pero al final es la decisión del pueblo hondureño en las urnas permitámosla aprovechemos este diálogo para crear consensos usted cree que yo no abogo por la ciudadanía la ciudadanización de las mesas cuando anticipadamente si gana el partido nacional ya está manifestando que va a ser fraude somos el partido más grande somos el que tiene más chance de ganar es lógico dígame el millón 400 mil en el plebiscito no hubieran ganado no dicen ellos no puede haber un plebiscito pero no lo aceptan porque van a perderlo no puede haber un plebiscito sobre algo que ya se pronunció la corte eso ya es o sea que ahí está pero no se pronunció la corte sobre eso permítame solo voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana ahí están el camarógrafo estaba tomando esto cuénteme no este es mire esto precisamente me lo entregó el abogado Mauricio Villedas nosotros desde 2014 advertimos de esta situación y así creamos la coalición nacional opositora a Honduras es primero pensando en que primero tenemos que resolver los problemas que aquejan a nuestra población los talones de Aquiles como falta de empleo falta de inversión falta de seguridad etcétera 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 entonces por eso creamos esta coalición nacional opositora a Honduras es primero y ahora lamentablemente nosotros vemos que el gobierno no ha enderezado rumbo así fue que en enero 2015 a las Naciones Unidas le pedimos que desde ese momento mediados de enero 2015 se invocara con carácter de importante y urgente un diálogo nacional sincero franco constructivo respetuoso no se ha hecho pero si el partido de gobierno dice que ellos son respetuosos de las leyes quiero traer a colación uno de ellos una ley una sentencia de 2008 de la Corte Suprema de Justicia que dice que los artículos petros intangibles o intocables no se pueden cambiar si el partido nacional es honesto y dice que cumple con la ley entonces tiene que cumplir con esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho el presidente del PAC lo ha dicho el LIBRE lo han dicho algunos liberales lo ha dicho el PINO o sea la coalición nacional opositora que tal vez ya no está unida como estábamos en 2014 y 2015 está diciendo sí que se respeta esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de que no se pueden cambiar los petros o intocables entonces pero no en Honduras el gobierno insiste y quiere violar la constitución y por eso yo llamo compatriotas si aceptamos que hay reelección por una supuesta sentencia entonces lo venimos diciendo desde el 23 de abril de 2015 eso sería el triunfo de la estupidez la constitución es inconstitucional y lo advirtió el distinguido amigo cofundador del PINO doctor Enrique Ailar Paz Cerrato a quien saludamos dice Quique si cambian esta constitución si el gobierno actual cambia la constitución es porque quieren consolidar su dictadura y esta constitución que tantos critican que no les gusta es la que nos ha ahorrado por cerca de 34 años guerras civiles eso lo dice el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato no lo dice Guillermo Valle pero si lo respaldamos entonces nosotros no queremos otros conflictos y por eso llamamos a la unidad de la oposición y del pueblo indignado para que paremos de preferencia en las urnas pero si no también antes en las calles la necedad la tontería del gobierno de imponer algo que no hay en Honduras punto no hay reelección todavía si quieren reelección hagamos el plebiscito esa es la única solución para que se le consulta al pueblo el soberano el único soberano que podría decir si quieren reelección o no quieren reelección el gobierno no lo acertó porque ellos saben que el pueblo no lo quiere pero igual hay que consultarle al pueblo de repente y si consideran que el presidente ha hecho un magnífico trabajo uno pésimo como yo digo entonces van a votar por ellos y podríamos tener reelección en forma constitucional tenemos fe y esperanza que en este diálogo vamos a poder hacer recapacitar a estos servidores públicos empleados del pueblo para que sigan respetando la constitución y las leyes y podamos entonces traer una mejoría en la calidad de vida a nuestros compatriotas el líder del PAC Salvador Narral ha dicho que de aprobarse la reelección que aprobarían la reelección si hay cambio de la segunda vuelta Manuel Zelaya ha dicho que no van a haber elecciones si no hay reformas electorales como van a entrar en un diálogo con esta postura doña Gladys por eso estamos aquí el día de hoy agradezco a los medios que nos dan la oportunidad de hacerles el llamado público a los partidos políticos para que nos sentemos y consensuemos yo no aspiraría por ejemplo el tema el tema que menciona aquí Valle que no es el tema de este foro pero debo de tener la responsabilidad con el pueblo hondureño que no queden con un concepto equivocado no se ha reformado la constitución no se está hablando de continuismo ni dictadura como quieren aparecer hacerlo aparecer ellos estamos hablando del derecho humano que tiene cada persona a decidir al final es cada uno de ustedes con su voto que va a decidir como valora a cualquiera que haya sido presidente pero reitero el tema no es ese ahora el tema es el periodo de reelección y sobre todo se trata de la responsabilidad que tengamos los partidos con la familia hondureña un llamado a no ir a elecciones es temerario llamar a que la gente no haga uso de su derecho de su responsabilidad ciudadana su obligación de ir y elegir sus autoridades y el respeto que debe de haber a la mayoría a la decisión de las mayorías o un llamado a la insurrección cuando la lucha permanente nuestra es justamente generar una sociedad de paz y de tranquilidad en el marco de respeto nosotros como partido hemos salido a las calles en defensa de los derechos de cada uno de ustedes de los proyectos que benefician a sus familias de las oportunidades para la familia hondureña jamás vamos a salir a la calle tratando de impedir su derecho a decidir o pedirles que vayan a las calles en contra de sus decisiones esa es la gran diferencia que tenemos el compromiso nuestro es con la familia hondureña somos un partido con principios e ideología cristiana y lo voy a decir claro que vamos a ir a las calles vamos a salir a las calles las veces que sean necesarias para defender el derecho que tiene cada hondureño decidir pacíficamente como lo hemos hecho hasta el momento en alianza con el pueblo nunca hemos hecho alianza con nadie más que sea el pueblo hondureño llaman a alianzas para en el congreso nacional oponerse hasta el presupuesto al presupuesto para mejorar las condiciones de la vida hondureña yo creo que llegó el momento en que debemos de ir todos cambiando y un gran cambio es participar en el diálogo ir con actitud positiva ir dispuestos a ceder un poco no ir con posiciones intransigentes sino aprovechar ese espacio y mandar el mensaje al pueblo hondureño que en la clase política si somos responsables de la familia yo creo considero que independientemente de las posturas que uno pueda tener o las manifestaciones que tenga sobre cuáles puntos uno está firme o tiene una convicción total como que la reelección en este momento es ilegal no impide que nosotros podamos ser partícipes de un diálogo y nosotros como partido siempre hemos estado abiertos al diálogo a proponer y a ser partícipes y proactivos de las soluciones que necesita nuestro país en eso estamos claros pero obviamente si hay posturas con las cuales nosotros no vamos a acordar o no vamos a poder apoyar y básicamente porque consideramos que no son lo que le conviene a nuestro país nosotros como partido nacimos y nosotros individualmente nos involucramos en política porque creemos que no podemos seguir haciendo las cosas como tradicionalmente se han hecho en nuestro país porque tenemos que tener una clase política que actúe diferente una clase política que cumpla con sus acuerdos una clase política que cuando diga vamos a crear un diálogo sea abierto y al final Raúl yo creo que aquí también a nosotros desafortunadamente como oposición no hemos logrado articular objetivos en común pero si los espacios siguen cerrados yo creo que esto nos va a llevar a que la única solución va a ser ir como bloque de oposición por lo menos pensaría yo a nivel presidencial y de esa manera tener que luchar en las urnas que deberíamos nosotros si somos verdaderos demócratas abrir o dar apertura a que podamos tener los procesos que le garanticen a la población que se va a respetar el imperio de la ley no quiero dejar Raúl si solo quiero decir algo a los televidentes con todo respeto a las personas que me escriben que me escriben su nombre que me digan su nombre porque no puedo yo leer nombres leer un mensaje sin que hacer sin anónimos sin saber quién está hablando Raúl no quiero dejar en la mente del pueblo hondureño una falacia el desgaste que tiene la vieja clase política esa incoherencia en el 2009 el partido nacional atacaba directamente en aquel momento al partido liberal y a Manuel Zelaya y decían que esos artículos de la constitución eran intangibles que no los podían tocar ni con el pétalo de una rosa hoy dicen que cinco magistrados nombrados con el canto de los gallos en horas de la madrugada y de forma ilegal pueden quitar esos artículos intangibles y ahora ya dicen que la constitución no es la intangible la que tiene artículos petro sino que lo petro es la sentencia de la sala de los constitucionales miren la incoherencia miren esa actitud de manipular para mantenerse en el poder pero ellos tienen un error histórico creer que todavía le pueden dar a todo con el dedo al pueblo y no ven que cada vez más es un pueblo consciente y el que está atento estoy seguro muy seguro estoy que no van a pasar dos periodos de gobierno suficiente del partido nacional nos va a tocar dos momentos uno una lucha permanente para detener ese proyecto de reelección y de continuismo y dictadura y dos si sigue de forma pretendiendo que esa reelección que sería el triunfo de la corrupción se perpetúe a través de la inscripción de Juan Orlando nos va a corresponder a los partidos de oposición generar ese gran acuerdo de llevar al candidato de consenso que desde ese momento derrotaría al partido nacional somos el liderazgo mayoritario en Honduras nosotros los partidos de oposición ahí está el liderazgo mayoritario en Honduras el partido nacional es una minoría hay que sacarlos del poder Doña Gladys por alusión Gladys sonriente tengo que aclarar porque no puedo permitirme que queden ustedes confundidos el tema ya no es tema de discusión pero repito no quiero que queden confundidos en el sentido de que si la resolución de la corte es petria o que si los artículos petros se han modificado quiero decirles que no se han modificado aquí lo que se está luchando es por el respeto a las garantías de los derechos humanos que la constitución garantiza desde sus primeros artículos si es el derecho que tienen ustedes a decidir nadie está imponiendo presidente es el pueblo hondureño con su voto que lo va a hacer así que no permitan que los confundan nosotros seguimos como partido grande como partido mayoritario que lo acaba de reconocer cuando dice que tienen que unirse todos para poderle ganar al partido nacional y como dije hace poco lo difícil que es cuando sea una figura fuerte y una figura querida en el país como Juan Orlando Hernández que al final el debate completo se centró en hablar de él y en derrotarlo aquí vamos hacia un diálogo un diálogo en que los partidos vamos a llegar a consensos y ojalá que resulten reformas electorales para más allá no por el momento político no pensando en la derrota de Juan Orlando Hernández o no pensando en la coalición o el puesto en el tribunal o en el registro que le interesa a cada partido las reformas deben de ser para el futuro del país para la democracia del país para la estabilidad de la vida de cada uno de ustedes a nosotros como partido nos interesa cuidar el futuro de la familia de todos incluso de los que no piensan como nosotros de los compañeros que están aquí de todos los que no militan en el partido los hondureños en general son nuestra responsabilidad y vamos a actuar congruente con este compromiso y responsabilidad que tenemos como partido las encuestas lo demuestran sin distingo de colores se valora muy bien el gobierno así que iniciamos este diálogo lleno de esperanza espero que los partidos que no están aquí el día de hoy en este foro también lleguen y participan y que honestamente pongamos sobre la mesa lo que buscamos para la familia hondureña no para cada partido y al final generemos consenso 86 marcas no los tiene cada partido así que lo que resulte va a ser la decisión de todos unidos gracias la presidenta del comité central del partido nacional un minuto para despedirte gracias compatriotas Raúl estimados compañeros panelistas llamamos a la unión de la oposición y el pueblo indignado para que salgamos a defender el imperio y la constitución vamos a llamar próximamente para que hagamos una mega movilización a nivel nacional vamos a ver si el pueblo quiere que defendamos el imperio y la constitución o quieren que se monte una dictadura por 50 años como ya lo han pedido creemos que es importante el debate para nosotros es el absoluto respeto a la constitución y las leyes y en eso hemos centrado nuestra propuesta y eso lo indicaremos ahora al partido nacional en el congreso nacional muchas gracias gracias diputado cálix no solo ser congruentes con lo que ha sido nuestro discurso desde la creación del partido nosotros vamos a luchar por el imperio de la ley vamos a ir a diálogos pero vamos a tener posiciones firmes en las cuales la legalidad o sobre la legalidad es que vamos a construir esta es la única forma que las naciones se han desarrollado esta es la única razón o el único objetivo que nosotros tenemos en nuestro actuar es que usted pueda tener el día de mañana trabajo que usted pueda tener un ingreso sostenible que usted pueda poner a estudiar a sus hijos y con todo lo que nosotros hacemos en la clase política ese debe de ser el objetivo principal y el partido anticorrupción está firme y seguirá luchando al respecto gracias gracias bueno agradecer Raúl la invitación decirle a todo el pueblo hondureño en primer lugar que el libre no puede ir y no va a aceptar negociaciones donde vaya a cometerse algo ilegal como la reelección que está prohibido si vamos a un diálogo sobre los temas que se ocupan por mandato del pueblo reformas electorales segunda vuelta voto electrónico integración del libre y el pacto en los organismos electorales depuración del padrón electoral y ponerle ya paro al tráfico de credenciales esos deberían de ser los temas que nos unen el otro tema ese tema nuevamente llamamos al gobierno y a Juan Orlando hagamos el plebiscito no dice usted que tiene respaldo de un millón cuatrocientos mil vamos a ver si van a la urna un saludo a la familia hondureña gracias por habernos escuchado esta mañana manifestarles nuestro compromiso serio con cada uno de ustedes de seguir luchando por darles un país con estabilidad con gobernabilidad con permanente desarrollo y eso pasa por participar positivamente en este diálogo luchar porque si hayan elecciones luchar porque cesen esos llamados a la insurrección disfrazados con diferentes nombres pero que al final ponen en riesgo el futuro de cada uno de sus familias que Dios les bendiga y un saludo gracias a mis invitados de esta mañana a ustedes que nos permitieron ingresar a sus hogares y que Dios se ilumine a todos los que van a participar en este diálogo por el bienestar de Honduras no queremos más pleito entre los hondureños que estén bien buenos días esto fue la entrevista con Raúl Valladares con Raúl